Bienvenidos a esta segunda emisión de Mutantes TV sin censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante de los llamados Judas de la democracia colombiana. Tenemos a dos expresidentes como ejemplo, está el expresidente César Gaviria y el expresidente Andrés Pastrana. Bueno, el primero de ellos, César Gaviria, pues nos sorprendió mucho porque tomó la decisión de unirse al uribismo. Recordemos que en el año 2016 César Gaviria era uno de los principales promotores del plebiscito por la paz. Denunciaba al presidente Álvaro Uribe Vélez en esa época de los casos de corrupción, del paramilitarismo, de las chuzadas a magistrados y a periodistas por parte del DAS. Y hoy vemos que se une a esta campaña. Creo que al presidente César Gaviria lo que le importa mal es tener sus bolsillos llenos y tener un cargo en el gobierno posible de Iván Duque. Según el candidato Gustavo Petro, César Gaviria hace esto por su hijo, pero le regala el país al uribismo. Bueno, está el otro caso del expresidente Andrés Pastrana, que es muy recordado en Colombia por los acuerdos del Caguán. Para muchas personas y muchos contradictores políticos de esa época dicen que durante ese periodo las FARC se fortalecieron militarmente. Este es otro de los señores que vive de los cegos. Es un señor que el acuerdo, el único acuerdo que era bueno era el de él. Pero el acuerdo que hizo el presidente Santos con las FARC, eso sí no es bueno para él. Entonces, desde esa época, el presidente Andrés Pastrana ha sido uno de los grandes críticos de estos acuerdos en La Habana. Vamos a ver un video para que ustedes se den cuenta cómo es la política en Colombia. Es dinámica, es dinámica, pero por conveniencia. Y como vemos acá en estos videos, los expresidentes son los más responsables de este dinamismo y también algunos partidos políticos en Colombia. Veamos este segmento. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Y eso es lo que está haciendo el presidente Uribe con el DAS. Se está convirtiendo en un dictador. ¿Uribe está vinculado con el paramilitares? Yo lo he denunciado. Si el presidente Uribe se quiere quedar con este partido conservador, ¡bienvenido! Porque ese es el partido de la corrupción. Él está abusando de la ley y de sus potestades para hacer una cosa que, francamente, es delictiva ya. Que no es unas manzanas podridas, sino un aparato político de delincuencia. Democratizar la propiedad condena al campo al atraso y a la improductividad según el Centro Democrático. Pues, ¿cómo les parece que eso que están diciendo es la confesión, que lo que se trata es de favorecer a los grandes capitales? De hace un tiempo para acá, el doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. Al modelo que favoreció la reforma agraria hecha por el fenómeno paramilitar. Era lo que buscaban hacer en Carimagua. O lo que hicieron con el agroingreso seguro. Esto sí deja al descubierto la ideología oculta que hay detrás de tanta mentira. Ellos lo que quieren es una corte suprema y un fiscal que les proteja su fechoría. ¿Cuándo se hizo uribista? No, yo no me he hecho uribista. ¿Cómo no? Sí, acaba de salir una foto con él viéndose ahí feliz. ¿Y por qué no dicen que cuando Uribe se hizo pastranista entonces? A ver, tengo la foto aquí. No, yo tengo como 10 aquí. A ver, con el presidente Uribe hemos tenido muchas discrepanchas. Sí, sí, claro. Hombre, más felices no podemos estar. Esa tomamos, claro. ¿Pero por qué? A ver. Pero... Con el presidente Uribe... Pero Uribe era su enemigo. Es que yo no he pactado con Uribe. Tal no hemos pactado con Uribe. O sea, más pacto que esto. Mire, no. Pero ¿cuál es el pacto? Uribe tiene su candidato y yo tengo mi candidata. Con el presidente Uribe nos sentamos a hablar del tema de país. ¿Pero para qué se reúne con Uribe? Para hablar del país. Es decir, en Colombia sucede algo, Jorge, y me estoy dando cuenta que aquí también. Si los expresidentes no nos hablamos, malo. Y si hablamos, también es malo. ¿No es cierto? Ah, pero pastrana, ¿por qué no se habla? Pero usted era enemigo a ese ritmo de Uribe y ahora de pronto... A ver, usted dijo, yo fui elegido para la paz y Uribe para la guerra. Sigo creyendo lo mismo. Más separado no pueden ser. Y sigo creyendo lo mismo. Y aparecen de amiguitos. No, no. Yo sigo creyendo lo mismo. Él tiene su candidata y yo tengo mi candidata. El sentarse a hablar no significa pactar. Si yo lo invito a comer a Uribe, o si Uribe me invita a comer a mí, no es para insultarlo. Ni él a mí, ni yo a él. Si yo invito a alguien a comer a mi casa, no es para insultarlo. Pero usted dijo que le había comprado conciencias, lo acusó de corrupto. Usted lo acusó a él. Y a esta persona que usted le acusa de corrupto, de comprar conciencias... Yo le dije a Uribe, a Uribe yo se los he dicho, mire, ustedes, Uribe, en eso yo me he mantenido. El hecho de hablar con Uribe, como dos seres humanos. ¿Qué está pensando usted el país? ¿Qué está pensando la paz? ¿Qué estamos pensando la corrupción? ¿Qué está pensando? Perfecto. Uribe está vinculado con paramilitares. Yo lo he denunciado. Es que yo fui de los primeros que dije. Y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado por los paramilitares. Uribe estaba leyendo en las redes sociales, lo acusan a los dos de hipócritas y cínicos por reunirse. O sea, usted ha acusado tanto a Uribe y ahora de pronto se reúne con él. ¿Y qué tiene? ¿Hablar qué significa? ¿Hablar no es pactar? No, pero Dalin pudo haberse reunido con muchas otras personas. Pero si me reuní con tiro fijo. Si no es el santo, se está sentado con la guerrilla. ¿Cree que Uribe ha sido bueno para Colombia? Yo tengo mis críticas muy grandes, muy grandes al gobierno Uribe. No estuve de acuerdo con la reelección. Criticado totalmente el proceso con los... Porque además voy más allá. Yo le critiqué a Uribe su zona de extensión con los paramilitares. Él dijo que usted prácticamente le había dejado un país secuestrado. Exacto. Pero no reconoce que elegí un país con el ejército más importante que le pudo permitir a él la seguridad democrática. Me llama mucho la atención los expresidentes que cuando están en el poder no están a favor de la legalización de las drogas y de pronto se van y ahora sí están a favor de la legalización. ¿Ha ocurrido con usted? No. Yo mantení una posición muy clara. No hay que legalizar. En este tema de la legalización. Además porque esto tiene que ser una política mundial. Es decir, lo que está sucediendo en el mundo, además que lo vemos nosotros con mucha tristeza, Jorge, es que estamos poniendo los muertos, hemos puesto los muertos en Colombia y ahora todo el mundo habla de legalizar. Termino con esto para... Tras memorias olvidadas, la ley en Colombia le permite una reelección más. Sí. Y le queda vida política, Andrés Pastrana, una reelección más. Yo no quiero... En este momento ni he buscado ni quiero la reelección. De ninguna forma. Andrés, gracias por todo. Muchas gracias. Se lo agradezco. Como pudimos observar en el segmento anterior, los políticos corruptos hacen alianzas estratégicas para mantenerse en el poder. Vamos a hablar de otra noticia que causó gran polémica esta semana en Colombia y tiene que ver con la decisión que tomó el senador Jorge Enrique Robledo. La verdad yo respeto mucho al senador Robledo por esos debates de control político que ha realizado en el Congreso con los casos más sonados en corrupción en Colombia en los últimos años. Les hablo de, por ejemplo, Odebrecht, también el famoso caso de Reficar y las serias denuncias que en su momento el senador Jorge Enrique Robledo hizo al fiscal Néstor Humberto Martínez por esa relación que tiene con uno de los partidos más controvertidos como es Cambio Radical. Este partido tiene 19 congresistas que han sido condenados por corrupción. Pues senador, usted que es enemigo del uribismo, que usted ha sido una persona muy crítica hacia Álvaro Uribe, pero con esa decisión de dejar ese voto en blanco, o mejor, de promover ese voto en blanco, ¿usted no cree que le está dejando el país a Uribe en bandeja de plata? También estuvimos investigando, y esto lo hace el senador, por una decisión que tomó el candidato presidencial Gustavo Petro de no apoyar a Antanas Mocus en su momento. Gustavo Petro en esa elección presidencial también estuvo de acuerdo en promover el voto en blanco. De verdad que para mí es muy triste, es muy triste que los políticos, de verdad, las fuerzas alternativas vivan de los egos. Señores, nosotros no vivimos de los egos aquí en Colombia, nosotros vivimos de las buenas decisiones que pueden tomar ustedes, nuestros grandes dirigentes. Vamos a ver un pequeño segmento donde están las declaraciones precisamente de por qué el senador Robledo tomó esta decisión de promover el voto en blanco y de por qué él no apoya al candidato presidencial Gustavo Petro. Veamos. En relación con la segunda vuelta de la elección presidencial, el Comité Ejecutivo del Polo, por unanimidad, fijó una posición, unanimidad que refleja diferencias. Entonces, acuerdo, exaltar el gran resultado de Sergio Fajardo y el gran triunfo de la coalición Colombia y cómo este es un proyecto en el que el polo está comprometido y sigue hacia adelante. En segundo término, nada que ver con Duque. Nada que ver con Duque. En tercer término, decisión de mayoría para respaldar a Gustavo Petro. Y al mismo tiempo, la posibilidad de votar en blanco, que es la posición que yo voy a asumir. ¿Por qué el voto en blanco? Primero, porque el voto en blanco es tan respetable como votar por A, por B, o no votar o anular el voto. Esa es una primera idea de lo democrático. ¿Por qué en nuestro caso esta situación? La explicación es bien simple. En torno a la candidatura de Gustavo Petro. Él fue, él nos ganó en el 2010 una consulta. Venció a Carlos Gaviria, nos ganó una consulta y él quedó de candidato presidencial. A pesar de que Gaviria era mi candidato, yo le di tres vueltas a Colombia respaldando la candidatura de Gustavo Petro. Le fue más bien mal, digamos, porque Gaviria había sacado el 22% de los votos y Petro sacó el 9% de los votos. Pero bueno, de eso no hicimos un problema. Lamentablemente, lamentablemente, el doctor Petro decidió hacer un acuerdo con Santos después de que Santos le hubiera ganado la elección presidencial. Y se fue a la dirección del polo a pedirnos que lo nombráramos presidente del polo para desarrollar ese acuerdo. Y el polo, en votación de 27-6, decidió que no haríamos acuerdos con Santos y que no lo nombramos de presidente. Y lamentablemente también decidió romper con nosotros. Hasta ahí lo vimos. O sea, nunca más con nosotros. Se volvió otro proyecto político, por esta razón que acabo de explicar. Eso no tuvo nada que ver con los Moreno. Fue por esta razón que acabo de explicar. Otro proyecto político, hace ocho años. Después, en el 2014, para insistir en las diferencias, y tenemos más diferencias en muchas cosas, votó por el binomio Santos-Vargas-Lleras en la primera vuelta en las elecciones del 2014, a pesar de que el polo tenía su candidata presidencial. Otro inmenso desacuerdo. Luego, son dos proyectos políticos. Y la coalición Colombia y el proyecto que él plantea son dos proyectos diferentes. Eso no nos debe sorprender. En política, pues bueno, hay puntos de vista, hay convicciones, hay propuestas diferentes. Entonces, nosotros vamos a estar con el voto en blanco. Todo esto dentro de un ambiente que es muy importante, de cordialidad dentro del polo. Si algo fue exitoso en esta última decisión, es que en el polo cada vez entendemos mejor que hay que aprender a manejar las diferencias, porque finalmente también estamos seguros. Hacia el futuro del polo lo que necesita es la gran unidad y el crecimiento de la coalición Colombia. En la coalición Colombia hay unas posibilidades inmensas. En el 2019 vamos a estar ahí juntos. La Alianza Verde, El Polo, Compromiso Ciudadano, toda la gente nueva que va a llegar, toda esta juventud entusiasta que casi hace que Sergio Fajardo pasara la segunda vuelta y le habríamos ganado a Duque en la segunda vuelta si hubiéramos pasado. Entonces, bueno, esas son las circunstancias de las que estamos. Llamo a mis amigos. El debate sobre esto, libremoslo, digamos, con toda la decencia y toda la mesura. No hay para qué insultar ni maltratar a nadie. Si otros sectores están librando este debate con el estilo extraño de insultar y maltratar al que se quieren ganar es cosa de ellos. Pero nosotros en la coalición Colombia no vamos a recurrir a esas prácticas. Y bueno, esperemos que decisiones se toman y en todo caso, pues, pasadas las elecciones y en el próximo gobierno actuaremos de acuerdo con nuestras convicciones. Ahí están las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo sobre esa decisión que él tomó de promover el voto en blanco y también de no apoyar la candidatura de Gustavo Petro. De verdad que el senador Robledo no ha podido superar la decisión que tomó Gustavo Petro en el año 2010 de no apoyar a Antanas Mocos. Ahí está claro que los políticos alternativos prefieren vivir de sus egos y no preocuparse por lo que realmente necesita la nación. Precisamente vamos a tocar otro tema muy importante que causó mucha polémica esta semana de la decisión que tomó el excandidato presidencial Sergio Fajardo de votar en blanco. De verdad que a mí me parece que lo que está haciendo Sergio Fajardo es lavarse las manos con estas declaraciones y no entiendo por qué él no hizo lo mismo que hizo, por ejemplo, el partido verde, Alianza Verde. No entiendo por qué Sergio pudo haber dicho que sí, que él iba a votar en blanco pero que también decirle a las personas que no apoyaran al candidato Iván Duque y que sí apoyaran al candidato Gustavo Petro. Pues eso era lo que todo mundo esperaba, pero como Poncio Pilato se lavó las manos. Creo que Sergio Fajardo no sabemos si hace parte de las fuerzas alternativas o está con los mismos de siempre que llevan robándose casi 200 años este país las mismas familias, los Santos, los Lleras, los Uribe. No sabemos Sergio Fajardo realmente si está en la izquierda, si está en la derecha aunque muchas personas dicen que está en el centro pero a mí me pareció que fue una decisión equivocada y una decisión muy tibia. Muchas personas pensábamos que Sergio Fajardo iba a apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Como todos sabemos, pues había una alianza para segunda vuelta o una posible alianza entre Humberto de la Calle, entre Sergio Fajardo y entre Gustavo Petro si alguno de ellos, de esos tres candidatos, llegaba a segunda vuelta pero vemos que la decisión de Sergio Fajardo fue simplemente decir que él votaría en blanco y obviamente esto ha causado una gran polémica en las redes sociales y en todos los medios de comunicación aquí en Colombia. Vamos a ver estas declaraciones que hizo precisamente Sergio Fajardo esta semana sobre su decisión de votar en blanco y también las declaraciones que hizo la senadora Claudia López con la fuerza, con esa fuerza que de verdad que le gusta mucho a los colombianos que es la alianza verde. Veamos. A dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro el excandidato de la coalición Colombia, Sergio Fajardo, anunció su voto en blanco. Desde la tranquilidad de su sede en Medellín, Sergio Fajardo dijo que quienes votaron por él son libres y críticos. Argumento que nadie debe estar donde no quiere estar. Por eso, anunció su voto en blanco en la segunda vuelta presidencial. Yo digo, yo voto en blanco. Esa es mi posición, así la expliqué, di las razones para hacerlo y por eso es que estoy yo aquí en la política, porque demostramos que la palabra vale, que nadie tiene que estar donde no quiera y que se tiene que respetar a todas y cada una de las personas. Yo no doy órdenes. Nosotros damos argumentos y las personas votan porque creen en los argumentos que estamos dando y los que yo doy. A pesar de que es consciente que el voto en blanco no tiene efectos en segunda vuelta, sigue con sus argumentos de campaña. Durante toda la campaña yo dije ni Duque ni Petro y expliqué las razones porque las que yo creía y creo que nuestra propuesta era la mejor. No lo logramos. Siempre respeto por las personas que fueron escogidas. Esa es la democracia. Sergio Fajardo afirma que no promueve el voto en blanco. Su decisión es personal. Yo estoy haciendo una expresión personal, motivada, explicada con respecto a la responsabilidad que yo tengo con todo el país. Yo lo que estoy invitando siempre es que cada persona participe. Afirma Fajardo que la coalición permanecerá y que van a participar con toda la fuerza en las elecciones de 2019. Nuestra posición del Partido Verde son tres cosas muy concretas. Ningún militante, dirigente o electo del Partido Verde puede votar o hacer campaña por Iván Duque. Nosotros le pedimos a Colombia que rechace en las urnas la opción de Iván Duque por lo que representa para el país y que señalamos en este comunicado. Y la militancia, dirigencia o los electos del Partido Verde pueden, están posibilitados de tomar una de dos opciones. O votar en blanco o votar por Gustavo Petro. Y las razones que motivan a los unos y a los otros están expresas en este comunicado. Y reiteramos que son igualmente válidas, igualmente respetables e igualmente legítimas. Por eso reiteramos en este comunicado. No es que los que dentro de la militancia y dirigencia del Verde van a votar por Gustavo Petro si entienden lo que está en riesgo en el país. No, aquí todos entendemos lo que está en riesgo en el país. Y por eso invitamos al país a que rechacen en las urnas la candidatura de Iván Duque. Ahí están las declaraciones del excandidato presidencial Sergio Fajardo y también el comunicado que hizo a la opinión pública el partido Alianza Verde donde dejan claro que apoyarán a Gustavo Petro pero que también la ciudadanía tiene la opción del voto en blanco. Vamos a otro caso que me llamó mucho la atención esta semana es la noticia que tiene que ver con las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez donde él asegura, escúchenlo como, asegura este señor que sí hubo fraude electoral el pasado 27 de mayo pero que dará a conocer a la opinión pública todas estas investigaciones después de la segunda vuelta presidencial. Señor Néstor Humberto Martínez, ¿usted cree que esas declaraciones son serias? ¿Usted cree que realmente Colombia necesita saber si hubo fraude electoral después de segunda vuelta? Me parece algo absurdo que usted atente de esta manera vil contra la democracia. De verdad que este es el ejemplo del Judas de ese Judas que existe en Colombia esos Judas que afectan a la democracia no puedo creer que un fiscal como usted brinde esas declaraciones a los diferentes medios nacionales. Creo que usted, señor fiscal, debería renunciar y por qué, porque le quedó grande este cargo de verdad que hacer estas declaraciones tan salidas de, o sea, no tiene justificación alguna entonces me imagino que si llegara a ganar el candidato Gustavo Petro pues usted dirá que hubo fraude ¿Qué pasará si ganara el candidato Iván Duque? ¿Cuál sería su reacción? Pues eso queda como en el tintero y esperamos que realmente el fiscal tome una buena decisión y que la ciudadanía pueda conocer estas investigaciones antes de segunda vuelta. También es bueno aclarar que tanto el candidato Iván Duque como el candidato Gustavo Petro le han exigido al fiscal que se pronuncie respecto a este tema antes de comenzar la segunda vuelta presidencial. Vamos a ver precisamente un segmento donde se habla de este tema y donde el fiscal da estas brillantes declaraciones a los medios de comunicación aquí en Colombia. Veamos. El sistema electoral, lo que acabamos de hacer en Barranquilla en donde hemos descubierto una verdadera empresa una organización criminal dedicada a la compra de votos con organigramas, con manuales de funciones el país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política la dimensión de la corrupción electoral nauseabunda. Ya es oficial tanto la Alianza Verde como el Polo sellaron la alianza con Gustavo Petro trasladarle a nuestros militantes simpatizantes y amigos quienes no son borregos y quienes toman soberanamente la decisión de votar. Y queremos que Gustavo Petro y Ángela María Robledo sean nuestros presidentes. Petro hizo un llamado a los otros sectores encabezados por Fajardo y de la calle que han anunciado su voto en blanco. Quedan invitados a gobernar la transición hacia la paz y la democracia plena en Colombia. Petro también le pidió al fiscal general que haga ya las revelaciones sobre corrupción electoral que destapará tras la segunda vuelta. Y si hay un proceso de degradación en las elecciones ¿por qué se espera hasta después? Es decir, ¿qué está esperando? ¿un cálculo político? Mientras tanto, esta mañana un grupo de jóvenes le dedicó una serenata a Claudia López para que le dé su voto a la Colombia humana. Ahí estaban las brillantes declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez que no sabemos si está trabajando con las maquinarias políticas en Colombia o realmente le está haciendo un beneficio a la democracia colombiana. La verdad no sabemos este señor de qué lado está. También dejamos como conclusión que aquí en Colombia los políticos corruptos quieren mantenerse en el poder y por eso hacen esas alianzas estratégicas. Ahí podíamos ver esta semana al partido liberal, al partido conservador, al partido cambio radical y al partido de la U uniéndose a la campaña de Iván Duque. Pues algunos dirigentes del partido cambio radical y también el partido de la U ha dicho que ellos votarán en blanco pero creo que a estos partidos les encanta la mermelada y la verdad dudo que voten en blanco. La verdad dudo que esa decisión sea la adecuada para ellos. A ellos siempre les conviene ir detrás de la torta más grande. Otra de las conclusiones que quiero dejarles a ustedes en este videoprograma es que los políticos alternativos, esos grandes dirigentes que tienen Colombia siempre viven de los egos y no se preocupan por lo que necesitamos aquí en Colombia, una unidad entre ellos. Lo vimos tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Entonces se suponía que estas fuerzas alternativas iban a estar unidas para de alguna forma poder derrotar al uribismo pero vemos que no fue así. Vemos que ellos todavía manejan unos egos enormes, todas tienen unas grandes diferencias que a mi modo de ver son absurdas. O sea, como quien dice, pues si usted no me apoyó en el año 2010 como dice el senador Robledo, entonces yo por qué lo tengo que apoyar a usted para la segunda vuelta presidencial. Y eso que critican al uribismo pero le entregan a Uribe el país en una bandejita de plata. Esto realmente es absurdo. También otra de las conclusiones es que varios juristas han dicho que el voto en blanco no jugaría para la segunda vuelta presidencial. Este voto es válido únicamente para la primera vuelta. Entonces quiere decir que si usted vota en blanco pues realmente no hará nada con ese voto. Entonces por eso es importante que usted, usted, el que nos está viendo ahí comience a consultar un poco más los programas de gobierno de estos dos candidatos de Iván Duque y de Gustavo Petro y que tome la mejor decisión no para usted sino para Colombia. Bueno, no olviden visitar nuestro canal en YouTube darle clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal y nos vemos en nuestro próximo video programa. Un abrazo para todos y recuerden que esto es Mutantes TV sin censura donde les contamos las noticias más calientes las noticias más polémicas actualidad nacional sin límites. Nos vemos en nuestro próximo video programa. ¡Suscríbete al canal!